Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo aquí, yo soy Lorena y me encanta compartir recetas con ustedes. Y si ya has estado aquí antes, entonces hola de nuevo. El día de hoy es súper especial, o no en verdad, no el día de hoy en el que estoy parada en este instante, sino más bien el día en el que sale este video, es un video súper especial porque es mi cumpleaños. Y me encanta mi cumpleaños, y lo mejor de un cumpleaños obviamente es la torta. Y mi torta favorita es la torta de zanahoria con frosting de queso crema. Me encanta, simplemente me saca de mis cabales y me parece riquísima, húmeda, sabrosa. Así que pensé que es un perfecto día para compartir esta receta con ustedes. También es el último video que voy a hacer este año, así que quiero aprovechar de agradecerles a ustedes por permitirme hacer un año más de este vlog, por seguirme, por hacer mis recetas y compartirlas con sus seres queridos. Así que gracias y de todo corazón espero que el próximo año logren todo lo que se hayan propuesto, todas sus metas, todas sus fantasías, que viajen y que cumplan muchos, muchos sueños. Se los deseo de todo corazón. Como siempre, si quieren ver la receta completa de esta torta de zanahoria, lo único que tienen que hacer es darle click al link de la descripción de este video o al like que está encima mío, y eso nos va a llevar al vlog donde pueden ver muchas más recetas. Yo ahora voy a hacer esta torta de zanahoria, así que si quieres saber cómo se hace, entonces sigue mirando este video. Bueno, yo aquí ya tengo mis ingredientes secos. Tengo harina, tengo azúcar, azúcar rubia, también canela, sal y polvo hornea. Y acá tengo rallada ya mi zanahoria y tengo aceite vegetal y huevos. Y toda esta mezcla de ingredientes van a resultar en una torta súper, súper húmeda y sabrosa. Yo voy a hacer esto en esta batidora, pero en verdad no necesitan usar una batidora, pueden hacerlo a mano, solamente que yo no quiero hacer el dejo. Primero simplemente voy a darle una mezclada a nuestros ingredientes secos. Lo estoy haciendo a velocidad baja porque recuerda que aquí hay harina y no queremos que te bañes la harina. Ahora vamos a prender la máquina y darle una mezclada hasta que esté totalmente homogénea. Una vez que ya tienes una mezcla homogénea, con la espátula vamos a asegurarnos que en los lados y que en la parte de abajo no se haya quedado ningún ingrediente seco. Así que ya está lista nuestra mezcla y ahora vamos a preparar nuestros moldes. Yo voy a hacer esta torta en estos moldes de 16 centímetros, pero si la quieres hacer de 24, 25, 26 centímetros, que es el tamaño grande de una torta, entonces dobla la receta. Yo voy a cortar este papel manteca o mantequilla al tamaño de la base de estos moldes y eso es súper importante porque así sabemos que cuando lo volteemos no se va a pegar la masa a la base del molde. Y para que se pegue a su lugar voy a usar un poco de aceite vegetal. Con un poco de papel todavía lo voy a esparcir. Ahora también le voy a echar aceite a la parte de abajo, que ahora tiene papel, y a los lados. Y ahora también le voy a agregar harina para asegurarme de que no se va a pegar al molde. Ahora que ya quite todo el exceso de harina de los moldes voy a agregar la masa. Ahora voy a llenar mis moldes y para hacerlo de manera pareja voy a usar una cuchara sopera y de esta manera sé que le estoy poniendo exactamente la misma cantidad a los dos moldes. Ahora voy a venir a un horno precalentado a 180 grados hasta que yo pueda meter la punta de un cuchillo o un palito y este salga sin masa. Bueno, entonces mientras se enfrían mis tortas y ya las saqué del horno, vamos a hacer el frosting de queso crema. Y yo aquí tengo mantequilla. Esta mantequilla la saqué de la refri e inmediatamente la puse acá adentro porque hoy hace mucho calor, aquí hacen 31 grados centígrados. Y si yo la dejara que llegue a temperatura ambiente, estaría demasiado suave y no sería capaz de atrapar aire el aire y que sea todo como fluffy, cremosito y esponjocito sino que tendrías algo muy amarillo y como mantequilla derretida. Así que si es que tú estás en un día caliente como yo, entonces esto es lo que quieres hacer pero si es que es invierno o hace un poco más de frío, puedes sacarlo un par de horas antes de la refri para que llegue a temperatura ambiente y la puedas batir. Una vez que ya se haya incorporado y tengamos algo un poco más homogéneo y no tantos pedazos separados, voy a batirlo por 5 minutos para que se llene de aire y se ponga como esponjocito. Bueno, ya pasaron 5 minutos y como pueden ver está súper esponjocita y también está bastante más blanca que antes. Y ahora le vamos a echar el queso crema. Asegúrate de que cada tanto pare para poder sacar lo de los costados que se atraca y también es la base para que todo esté igual de batido. Ahora que agregue el queso crema, hice lo mismo que había hecho antes con la mantequilla. Ya no dejé que venga totalmente a temperatura ambiente porque hace mucho calor pero eso ya va a depender de la temperatura que tú tengas en tu casa. Ahora voy a volver a batirlo por 5 minutos. Bueno, ya está. Se ve súper hasta ahora esto. Se ve bastante blanquito y como esponjocito, lleno de aire, como pueden ver. Y es importante que no sea muy amarillo porque entonces no es tan atractivo. Bueno, y mientras tanto yo también desmoldé nuestras tortas y lo que hice fue pasar un cuchillo súper finito alrededor solamente para asegurarme de que se haya despegado de los bordes y el papel sigue abajo porque esto luego me va a ayudar a manejarlo más allá. Bueno, volviendo al frosting entonces, voy a agregarle el azúcar en polvo que yo ya, el azúcar en polvo o azúcar flor, que yo ya pasé por un colador y ahora lo voy a echar de poco a poco porque si no me voy a llenar de azúcar en polvo. Y yo sé que esta torta tiene un montón de grasa y también azúcar, pero es mi cumpleaños. Bueno, y como mi cocina está tan caliente como les contaba y todavía me falta cortar las tortas antes de poder rellenarlas voy a poner esto en la refri un rato. Pero de nuevo, si es que tú estás en una temperatura invernal o incluso no hace tanto calor, en verdad, normal que lo dejes afuera. Ahora le tenemos que quitar la tapa al carrot cake para asegurarnos de que esté toda súper húmeda porque la parte de arriba tiende a secarse. Y no botes esto porque con eso puedes hacer cake pops. Entonces ahora vamos a regresar con el frosting. Yo aquí tengo un pedazo de cartón grueso con un lado brillante que lo corté a la medida para poder decorar aquí y luego pasarlo al tortero donde lo quieras presentar. Primero voy a ponerle un poquito de frosting aquí para pegar la torta. Tenemos nuestra torta así y ahora voy a voltear para que la base se vuelva la parte de arriba. Ahora agrego el frosting con uno de estos boleadores de helado solamente para darme cuenta de cuánto le estoy poniendo. Ahora vamos a poner la parte de arriba de la misma manera que hicimos la parte de abajo. Y ahora le vamos a agregar más frosting. Y ahora vamos a hacer que los lados bajen. Ahora vamos a agregar un poco más de frosting en los lados. Bueno, ya terminé de cubrir de manera súper pareja mi torta. Podría dejarla así y sería una torta semi-naked, o sea, semi-desnuda porque se ve un poco los lados en algunas partes y si es que quisieran que fuera totalmente naked o totalmente desnuda sería solamente el relleno y la parte de arriba así nada en los costados. Pero como es mi torta de cumpleaños quiero que esté cubierta por todos los lados así que ahora la voy a llevar a la refri por 30 minutos para que esta capa que se llama la capa de migas en verdad se endurezca un poco y haga que las migas se queden en ese lugar y así después yo puedo aplicar una segunda capa sin que tenga puntitos de migas y se vea totalmente blanquería. Ahora estamos listas para aplicar la segunda capa a los lados. Y lo que queda va arriba. Y lo que estén salivando. Y ahora le voy a dar un poco de textura alrededor porque no quiero que se haga como una torta matrimonial quiero que sea una torta más divertida. Gracias. Bueno, ahora entonces esto tiene que dormir toda la noche para que se ponga un poco más firme Y podamos cortarlo con tranquilidad Y ya mañana lo voy a quitar de aquí Puedes hacerlo con un cuchillo así largo cruzado con una espátula Lo metes abajo del cartón que le hemos puesto abajo O si no, usas uno como estos Que son súper útiles especialmente si quieres hacer tortas para vender O también para tu compra Esta fue mi receta de carrot cake, espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de darle like a este video que en verdad me hace muy 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 feliz Por favor si hacen esta receta o cualquier otra receta del vlog No se olviden de mandarme sus fotos o tallarme en ellas porque me encanta ver lo que cocino Además si hay algo dulce o salado que quisieran que haga para ustedes Pueden dejar un comentario debajo de este video Estoy subiendo recetas todos los jueves y domingos Así que si no te quieres perder de ninguna Te recomiendo que te suscribas a mi canal, es gratis y está a solo un clic de distancia También me puedes seguir en Instagram, Pinterest y Facebook como Cravings Journal Muchas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima